¿Qué es el congo? ¿Qué es el congo? ¿Qué es el congo? ¿Qué es el congo? Sí, wey. Aquí está el dedo de Fernández. Allá abajo está rojo. ¡Au! Es mi compa chino y su pata defectuosa. ¿Y eso es el congo? No. ¿Pero así? ¿Así nació? Sí, pero sí, no sé. ¿Qué es lo que hicieron? Cuando me quité el zapato así resultó. ¿No te molestan los zapatos, no? No. Se acomodan, yo pienso. Allí fue donde firmaron todo el personaje de los pitufos. Yo pienso que los termina gastando más de arriba que de abajo, ¿eh? Sí, queda. Queda una pinche marca arriba. ¿Dónde se queda? Sí, ¿verdad? A ver, sí. ¿Qué son los zapatos nuevos? ¿Qué es? ¿Estás nuevos de abajo, hombre? Los de arriba, cabrón. Yo los tengo con una marca acá arriba y el debe se los sacaba de acá. ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué es? Entonces ya sé quién es. ¡Igual de abajo! ¡Igual de abajo! ¡Igual de abajo! ¡Ey, güey! Ya sé quién es. Ya sé quién es. En las zapacerías están cabrón de zapatos de uno y otro. ¿Quién es? ¿Eh? Yo creo que usted se pone los cabrones que están más amplios de arriba. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué se ponen los de arriba? ¿Pero por qué se ponen los de arriba? Tienen que ser la de tarea. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quién no es? ¿Quién no es sucio? ¿Quién no pasó eso? ¡Ay, ja, 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 ja! ¡Uy, québrón! O está como cuando nació en spinocilla, ¿verdad? El doctor me dijo, ¡a ver, doctor! Y luego la señora, ¿qué fue, doctor? ¿Qué fue? ¡Se me hace que tirara un anillo y me quita la placenta! Pero... ¡Se mueven los vatos! He visto muchos. He visto muchos, pero que me vean a mí. Oye, le dijo, señora, ¿qué quiere? A esta cosa la placenta. Usted sabrá. Es una broma. Oye, ¿qué dijo el señor Ángel Blanco aquí? No, ¿sabe qué? Lo vamos a dejar para el otro año, para la nueva edición que va a salir. Jajajaja. Jajajaja. Dijo, ya le he puesto varias operaciones y nomás no se lo acomodo. Oye, le pongo un dedo y uno sale 3. Jajajaja. Es como cilantro. Jajajaja. Le corto una rama y salen 10. Jajajaja. 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 Oye, creo que tú hubieras dormido, pues. ¿Ya no? Mire, che, no tiene hueso en el dedo. Agárrala, che. Agárrala, agárrala, che. Esto es el otro miembro. Jajajaja. Puro nervio. Che, agárrala, che, a ver cómo se siente, che. Espinosa, agárrala. ¿La carnatura? No. ¿Sin hueso, como? No. Dijo, señora. Jajajaja. Jajajaja. Jajaja. Jajajaja. ¡Jajajaja. Todos los episodios de los tupos, allí se firmaron, mira. Jajajaja. Vamos a ponerle los dedos de los tupos. Jajajaja. Jajajaja. Gracias.